Y llegué a mi patria, llegué a mi patria, voy a besarla por primera vez y no me gusta a mí esto. Llego y ya me dicen, dale ruso, lárgate la noche, a mí no me gusta trabajar de noche, pero voy a hacer todo lo imposible para que vos tengas la noche. ¿Cómo se vive la noche en el mundial aquí en Rusia? Ven y seguimos, vamos a preguntarle a la gente que acá, que la anfitriona, ¿cómo se vive una noche rusa en el mundial? Hola, hello, hola, Rusovsky, Rusovsky. Gustovsky, hola, hola, ¿qué estáis aquí? ¿Qué es? ¿Un pub? Monte Carlo, locura celeste, Eduardo Rivas. No, 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 titán ex, titán ex, hablo de titán ex, titán ex. ¿Qué música pasa en acá? ¿Qué estilo de música? Music, good, good, music. Music, good. ¿Nate Oreiro? ¿Qué? ¿No conocen a Nate Oreiro? ¿Natasha? No. Oreiro, no lo conocen. Juliana. Juliana, ¿qué es? Juliana, qué mala eres, yo lo único que tengo, Juliana, qué mala eres. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo? No, name. Name. Lisica. Lisica. Lisica Club. Pasan rap. Pasan rap. Pasan rap. Ford. Muy bien. ¿Se puede pasar, sí? ¿Se puede pasar, sí? ¿En serio no hay problema? ¿Podemos pasar? ¡Ah! Sí, sí. Esto que sería tipo una onda, Casa de Anita, allá en Uruguay. Como conoce, loca, conoce Casa de Anita, ¿no? Bandida, me encanta. Bueno, vamos a pasar, con permiso. Bye, bye. Animo, vamos a pasar por acá. ¿Cómo están los pibes? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y Uruguay? ¿Y Uruguay? El rusito, el rusito, el rusito, el rusito. Uruguay. ¿Eh? ¿En serio? Uruguay. Uruguay, Luis Suárez, ¿eh? Sendik. We will play against you, you know, Russia against Uruguay. Sí, ahora está, estamos un poco ahí, pero... Luis Suárez es mi favorito player del mundo, ¿no? Claro, que muerde. Ay, va, espera, cómo tiene, me encanta. ¿Qué música pasan acá? ¿Qué tipo de música se...? Ah, I can't understand you, I'm sorry, please. ¿Laurona Carrero, por ejemplo, no? Sorry. Laurona Carrero, no, 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 no lo tiene mucho. Bueno, hay que garpar porque en Uruguay es una cosa, una cabla que no se puede pagar. ¿Hay que pagar para entrar? ¿Entra? ¿Would you like to enter? ¿Gratis? No, I don't know. Hay que garpar, vámonos, Alexis, hay que garpar, no podemos venir justo a Rusia, tenemos que garpar. Parovsky, no. No, hacemos canjik, después le decimos lugar y que la gente cuando venga a Rusia venga. Muy bien. ¿Se puede bailar? ¿Me enseñan un poquito cómo se baila esto? Porque yo soy en Uruguay, solamente bailo murga, pero, ¿eh? ¿Cómo se baila así medio...? Y que se mueve un poquito. Mirá cómo me gusta, me gusta lo... Bailar, bailar. No, bailar, no, ya recién llegué. Ah, bailar. Bailar. Bailar, muy bien, muy bien, espectacular. Hablamos español. Un poquito español, hablan. Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito. Muy bien, vamos a pasar. Vamos a pasar a bailar. Pasar. Nosotros, a pasar a bailar. Pues todo bien, ok, se puede, se puede. Pasamos, Alexis, olvidate. Ya no dieron el ok. Con permiso. Hola, ¿qué tal? No, por favor, pase usted. No me meto con esto, son medio duros. Con permiso, vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar. Hola, ¿cómo están? Llegó el Russi. Un futbolito, Dios mío, mirá lo que es esto. Dios mío. ¿Qué tal? Hello. Somos Uruguay, Canal 4, Monte Carlo, Televisión. No hablo. ¿Se puede pasar a ver cómo está la movida? Estamos viendo cómo es la noche en Rusia, acá en el Mundial. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? No hablo solo en la lengua rusia. No, no tenemos lo que vos me estás diciendo, no sé si tenemos, pero no hacemos nada, no hacemos ningún relajo, después limpiamos cuando no tenemos que ir, no hay problema. Con permiso. ¿Algún sello o algo? No, no, no. Es Closed Party. Ah, no se puede pasar, dice que tiene arreglo con otro canal, no entendí mucho lo que quiso decir. Podemos ir haciendo a la gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Y dice, ¿cómo está? Uruguay, todo bien, todo bien. Divino, muy bien, Alexis. Ya nos echaron acá. Primera noche en Rusia, ya nos están echando lugares, pero bueno, vamos a seguir conquistando Moscú y todas las ciudades, que nos toquen por delante, porque la noche con el rusito y Alexis nunca tiene fin.